¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es... La perra japonesa que inspiró el meme Doge y la criptomoneda Dogecoin ha fallecido, según reveló su dueña. Así es mis estrellas. La perrita de la raza japonesa Shiba Inu, cuya foto inspiró una generación de memes en línea y la criptomoneda Dogecoin de 23 mil millones de dólares amada por Elon Musk, murió el viernes. Esto lo confirmó su dueña. La perra llamada Kabosu saltó a la fama hace más de una década y fue compartida por millones de personas en las redes sociales y foros de mensajes. La perra de 18 años padecía leucemia y una enfermedad hepática. Su propietaria, Atsuko Sato, escribió en su blog, ella falleció silenciosamente como si estuviera dormida mientras yo la acariciaba. A todos los que amaban a Kabosu, en la mañana del 24 de mayo, Kabosu cruzó el puente del arco iris. Muchas gracias a todos por su apoyo a lo largo de los años. Esto dijo su dueña en Instagram. Se fue muy tranquilamente sin sufrir, como si se durmiera mientras sentía el calor de mis manos acariciándola. Muchas gracias a todos por amar a Kabosu todos estos años. Estoy segura de que Kabosu era el perro más feliz del mundo. Esto me convierte en la propietaria más feliz del mundo. Me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento a todos los que nos han enviado mucho amor. Kabosu fue adoptada por Sato en 2008 después de ser enviada a un refugio de animales luego del cierre de su criadero de cachorros. La ahora icónica imagen de Dosh se remonta a una publicación de Reddit de 2010 que muestra al perro sonriente mirando a la cámara con las patas cruzadas. Durante los siguientes años, la imagen se convertiría en uno de los memes de internet más utilizados, y los usuarios a menudo la publicaban junto con mensajes como, wow, y ¿qué estás haciendo? Se convertiría más tarde en el rostro de una criptomoneda llamada Dogecoin. Originalmente comenzó como una broma. La moneda en línea sería compartida por el propietario de la red social X, Elon Musk. Los fanáticos han inundado las redes sociales con homenajes tras el fallecimiento de Kabosu. Un usuario de la red social X escribió, oh hombre, ella siempre será un ícono. Mientras que otro escribió, nos despedimos del amado perro detrás del icónico meme Dosh. Tu adorable rostro trajo alegría a millones. Gracias Kabosu. Mientras que un tercero añadió, descansa en paz, te extrañaremos. Gracias por todos los memes amorosos. Kabosu se convirtió brevemente en el rostro de la red social Twitter en abril, después de que Elon Musk cambiara el logotipo del sitio para reflejar el meme. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día. ¡Gracias!